El ejercicio de equilibrio es ahí, hay que pasar por ahí. Venga, va. ¿Qué te parece? Va. Ahora ve cuando futremos peos a la igua. ¡Ah, Marcelo! ¡Ah! Estás retratado, ¿eh? Dale. Dale, dices. Porque esto lo he pasado yo y nunca he caído. Es que ves, tienes que... ¡Muy rápido, ¿eh? Por eso. Es que como empiezas al equilibrio... Me cago en ese puta mara. O va a ser el invertido o la detienes casi. Me tiene que salir el invertido. Me tiene que salir el invertido. Es que si no, tiene gracia. Está jodido para llegar allá abajo. No, no, que va. No, 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 no. Eso es lo還是. Bajo... Muy difícil. Una vez. No, 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 que me tiene que salir, coño Última, eh Si no sur, no sur Voy, eh Si no sur, no sur, tú Invertido ni pollas, tío Ah, toma por culo Muy bien Muy bien, tira, 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 tira Muy bien, tío Yo creo que el invertido, como estás en pendiente Te desequilibres Repit Collons, con punta, això Quina, que es vagón Quina, que es vagón ¿Quina, qué es vagón? ¿Quina, qué es vagón? ¿Quina, qué es vagón? Lo que haces recto es igual de empinar Y la capa donde te bajarás ¡Quién crack! ¡Quién crack! ¡Quién crack! Yo hago lo mismo. Y calado. Muy bien. Está grabando eso. Cuando tú quieras. Esto ya graba. Tú cógete tu tiempo. ¡Ya lo tenías! ¡Ya lo tenías! Había hecho lo más difícil. Sí, lo más difícil lo había hecho. Había hecho lo más difícil, ya está. Lo más difícil. Sí, pero es que no baja seguro. Lo más difícil lo has hecho. Lo que pasa es que no baja seguro. No, no es que no baje seguro. Es que he bajado aquí... ¿Se entra bien o qué por eso? Se baja de puta madre. Ya te digo, si la metes, ya está. Sí, eso es lo que me gusta a mí. Aquí no me mola. Joder, que no voy a poder subir. Es que el muelle... El muelle... El muelle va duro y claro, da cosa. Bien. Trae la paca. Trae la paca. ¡Vale! Vale, mira. Pero el problema es tío que... La arena esta se ha ido un pelín para allá y macho para acá. Suelta bien, suelta. Ya está. ¿Ves? Si no es tanto... Una vez que lo haces... Es la entrada y ya está. Una penimat. ¿Quién está el agitero? Yo. 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 Tengo que venir. Por aquí. Por aquí. Tengo que venir. Por aquí. Sí, sí, sí. Es la entrada y ya está. Es fa bé, es fa bé. Es la entrada y ya está. Es fa bé. Lo que pasa es que, claro, es tirar. A poco a poco, poco a poco, poco a poco. Bueno, bien, 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 bien. Porque se le fue un poquito para aquí. Porque es bajar demasiado rápido. Poco a poco. Ahí rápido se le ha hecho un poco, se ha salido del camino. ¿Te has ido hacia allá? Sí, ya lo he visto.